Acumulamos cosas sin sentido y llegamos a sentir que nos desbordamos por tantas cosas que nos rodean y que terminan robando nuestra energía. El día de hoy voy a compartir contigo 13 objetos que deben salir de tu casa y es una manera de liberar espacio y abrir espacio a lo nuevo, a lo que viene. 14. Apertura al cambio. Número 1. Elimina todos los recipientes que ya no usas y que están ocupando espacio en tu cocina. Entre tú y yo no nos vamos a engañar. Hay muchos recipientes que solamente tienes guardados pero que llevan años sin ser utilizados y los tienes por si algún día los utilizas. Revisa qué de lo que tienes en la cocina en relación a los recipientes realmente los empleas y a los que no, por favor, déjalos ir. 2. Revisa revistas y libros que ya leíste o que no vas a leer jamás y que solamente acumulan polvo. Si tiene alguna información que para ti es importante y ya lo leíste, créeme, lo vas a recordar. Y si no lo has leído, pues si lleva tanto tiempo quiere decir que no te interesa tanto. Compártelo con otras personas, dónalo a una biblioteca pero déjalo ir. 3. No me vas a decir que eres de las personas que guardan las cajas con las que le dieron algún regalo para utilizarlas en la próxima fiesta. 4. No seas tanta caña. Déjalo ir. Recíclalo como tú quieras pero no los guardes en tu casa. O sea, llévalo donde te lo compren, donde a otra persona le puedas servir. Pero tú no estés acumulando simplemente porque piensas que en algún momento te van a servir. O mejor aún, ya no utilicen las envolturas. Eso ahorra tiempo, dinero y energía. 5. Bisutería en malestar. Revisa tus joyeros porque a veces tienen esa cadenita que un día dicen van a mandar a arreglar pero hasta ahorita no ha habido tiempo ni oportunidad. Así que deja ir todo aquello que no estás asustando en tu joyero. Número 5. Bolígrafo sin tinta. Parece curioso pero hay quienes guardan plumas o plumones secos y tienen una caja llena de ellos y la verdad, ¿para qué? No tiene sentido. Número 6. Cosméticos en malestar. Otro lugar donde suele acumularse objetos es en la cosmétiquera. Revisa la fecha de caducidad pero también revisa aquello que no usas y no es para nada tu estilo. Número 7. Material de estudio. Hay quienes todavía guardan sus cuadernos de la escuela. No importa si es la licenciatura, la maestría, el doctorado. ¿Realmente es necesario guardar cuadernos? Incluso también podemos irnos a liberar el espacio de nuestra computadora dejando ir aquellos archivos que solamente están, eso, llenando espacio. Número 8. Manualidades que ya no haces. Ese material que antes utilizabas porque te gustaba tejer o te gustaba pintar pero que ya no lo haces, no tienes tiempo. ¿Tienes otros intereses? Déjalo ir. Número 9. Manuales de instrucción. Es absurdo pero todavía hay quienes guardan los manuales de instrucción cuando todos están en internet y no tendrías que acumularlo. Número 10. Algunas ya están roídas, ya hasta cambiaron de color y hay quienes todavía las recortan para utilizarlos como trapos de cocina y bueno, la quieren hasta el último instante. Suelta, libera, confía, ten pensamientos de abundancia. Número 11. Tu nevera, tu refrigerador, revísalo porque suelen quedarse cosas que no consumes y terminan descomponiéndose. Número 12. Vajillas para ocasiones especiales. Es increíble pero hay quienes tienen una vajilla para ocasiones especiales y no la sacan por ningún motivo. Número 13. Pasan años y siguen sin sacarla. Utiliza todo lo que tengas. Fueron a la universidad y tú sigues guardando esos objetos como un recuerdo o porque piensas que algún día van a regresar, se van a poner a jugar ese juego de mesa de cuando tendrían 5 o 6 años. Revisa todo aquello que solamente esté cerrando el flujo de energía que es lo que abre las puertas a la abundancia. Todo esto que parece tan simple hará una gran diferencia en tu vida. Así como suscribirte a este canal hará una gran diferencia puesto que tendrás temas interesantes todos los días de la semana de lunes a domingo. Mi nombre es Blanca Mercado. Soy experta en poner orden en mente, vida y espacio. Deja en la caja de comentarios cuáles de estos objetos te diste cuenta el día de hoy que están ahí atrapados robando energía y cuáles tú has descubierto que tienes y que no fueron mencionados en esta lista. 13 objetos que puedes dejar ir para liberar espacio y te garantizo mucha abundancia en tu vida. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.